Ya verás como tú algún día llorando me pedirás perdón Y verás como yo aunque te siga amando te gritaré que no Sigue así burlándote de mí un día pagarás este dolor con mal dolor Y cuando llegue el día al verte de rodillas me burlaré de ti Será la rebancha de mi amor así como me has hecho sufrir vas a sufrir Y aunque te ve llorando y aunque me ve llorando te gritaré que no Sigue sigue así burlándote de mí mañana serán mi revancha y sabrán lo que sufrí Sigue sigue así burlándote de mí mañana serán mi revancha y sabrán lo que sufrí Sigue sigue así burlándote de mí mañana serán mi revancha y sabrán lo que sufrí Sigue sigue así burlándote de mí mañana serán mi revancha y sabrán lo que sufrí Música Música Música